¡Vamos! Bueno, tenemos que hacerlo todos los días, porque también hacerlo todos los días implica, o sea, si voy a hacer una ilustración. Es que ya no solo están atentando nuestros cuerpos con alorexia, con delimia, diciéndonos que la belleza es serraquítica y famílica, todo eso tenemos que desandar. Quiero consejos de todas las que puedan, ¿no? No, no. Es el par de los que más no nos llevan el viernes. No, 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 no. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡No tengo miedo! ¡Soy mujer! ¡No tengo miedo!